¿Les puedes contar la historia? Sí, la historia de Max. Hay personas, por ejemplo, en Estados Unidos, el Max que ven ustedes ahorita es el parque oficial. Se crió un bomberos, creció un bomberos, y la sorpresa es que murió un bomberos. Max está enterrado en el parque de Gaviotas, Cucadaparota, ahí está enterrado el perro Max. Lo curioso era que cuando nos fuimos de Gaviotas al reclusorio, Max regresaba a Gaviotas, porque esa era su casa, ahí vivió muchos años. Y Max vivió desde el 94 hasta el 2004, 2005, se murió Max a principios de 2005. Y Max, como dice, cuando se trasladaron las instalaciones para allá, el perro solito se regresaba. Entonces, tiene una historia, el nombre de Max no es nada más porque sí, sino porque en realidad el perro sí existió en la base de bomberos. Y ahora, como un recordatorio, pero también como una mascota, una identidad que se requiere para motivar a los niños. Existe un programa que se llama Mi Primeros Pasos en la Prevención de Incendios. Eso incentiva a los niños, por ejemplo, en preescolar y primaria, en darles a conocer, en este caso, cuáles son las cosas que son calientes, cuáles son frías, por ejemplo, en casa. Darles medidas de seguridad desde instalaciones, desde gas, cocina y todo eso. Entonces, se está preparando un programa especial de Mi Primeros Pasos. El eslogan es Mi Primeros Pasos en la Prevención. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a fomentar más en la prevención, vamos a trabajar más en la prevención. Se está diseñando a través de las autoridades de educación, se está diseñando el programa también para que podamos entrar a las escuelas ya con una autorización previa. O sea, que no sea como una ocurrencia, que sea algo que ya esté programado realmente, ¿no? Y es por eso que aún no se ha dado a conocer al 100%. Se reconoce como el perro de los bomberos. Tiene una historia, tiene una historia que nos saldría muchos en comentárselas, pero el perro es el símbolo. Hay gente, yo se los quiero confesar aquí, hay gente que nos ha inclusive señalado por el Facebook de que somos copiones, que somos esto. El perro es el perro oficial de los bomberos a nivel internacional, o sea, no hay una copia. Simplemente, aquí se llama Max, por la estética que les comentaba, la receta de los servidores. Por esta sí que más copia les van a decir, pero yo creo que a través de Max, los niños, sobre todo, les quiero decir por qué. Porque el día que se hizo el campamento de protección civil, si ustedes hubieran visto a los niños, camisetas con el logo de Max, yo sé que Max va a tener mucho éxito. Gracias. Gracias.